¡Vicente Azitarte! ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Juan Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Un viernes más. Jornada para el clásico. Un placer como siempre tenerte aquí en esta jornada de clásico. Apasionante. Con este gran director de Fútbol de Radio. Cuatro y cuarto, gracias por los piropos que desgastan. Este, por ejemplo, sí, es una de las grandes cosas que tiene este programa. Luego viene Dieter, ¿eh? ¿Cómo habrá empeorado el programa? Bueno, viene Dieter si le dejamos. Vamos a ver qué pasa. No, si lo decía Vicente. Lo dices a las cuatro de la tarde, ¿no? A las cuatro viene Dieter. A las cuatro viene. A las cuatro en punto. Dieter Brandao, aquí, en la sintonía de radio. Sergio Valentín, buenas tardes. Para mí también es un placer estar aquí. Buenas tardes. Claro, que si desprendes un entusiasmo que la verdad asusta. Una gozada, un... No, no, lo digo en serio. Sí, sí, vamos. Viernes, somos unos privilegiados aquí para hablar del más arreglo. Cuando hablas, que tus gestos y tu disposición sigan tu voz. Es que tengo frío, Juan Pablo, tengo frío. No me quiero poner en plan Luis Herrero, pero tengo frío. ¿Pero qué dices? Si acabo de poner yo el aire, ¿por qué? El aire ha condicionado en esa una. Bueno, Gonzalo Herrero, buenas tardes. No lo habrás apagado. Buenas tardes. Ya lo han hecho que lo hayan presentado. Alfredo Somoza, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. David Inuza, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos aquí al Eje Colchonero, que luego más tarde... Un día muy importante para ellos. O sea, hoy, como tú comprenderás, podrías haber prescindido por completo de todo el Lala Infernal Junior, teniendo en cuenta que no nos interesa su opinión sobre el Clásico. Sí. No están capacitados para opinar del gran partido del próximo domingo. Tiene toda la razón, Vicente, pero se le ha olvidado un pequeñísimo detalle. Es que Atleti mañana puede dormir líder de la competición. Pues por eso nada más. Pero es una cosa sin importancia. De hecho, no voy a dormir yo hoy pensando que mañana puede haber un líder en primera división. Harías bien. Ollentes de Fútbol de Radio, saben ustedes que hoy es el último día para participar en la superporra organizada por este programa y patrocinada por Dieter Brandau, Sociedad Limitada. Aquí ha conseguido que ustedes puedan, si aciertan, tener acceso al lote de ibéricos y ganan el sorteo porque hay muchos resultados. Hay una... no sé cuántos... Laura, ¿cuántas personas aproximadamente, Laura? Pues nuestra productora así, me hace con los dedos... Cienes y cienes. Juntando el dedo gordo con el resto de los dedos. Bueno, muchísima gente. Lote de ibéricos, lote de vinos y cabas, un reloj, un MP4, la taza de Federico y un lote de quesos de Campo Real, de esos que... Me encanta, ¿eh? Me encanta Campo Real. Eso es una cosa. Sí, sí. Tú fíjate la cena que se puede hacer un viernes por la noche con el lote de ibéricos, ¿eh? Bueno. No, no, la cena que nos pegamos todos los que estamos en esta mesa porque hay ahí para rato, ¿eh? Bueno, pues lo que tienen que hacer es, y tienen 40 minutos para hacerlo porque el programa termina a las 4 de la tarde y cerramos líneas telefónicas. Es que se dice en la televisión. Lo que tienen que hacer es dar un resultado a nuestra compañera Laura Pons. Un resultado. Insisto en lo de un resultado porque hay gente que da 3 o 4. ¿Que si se saturan las líneas de aquí a las 4, te comprometes a quedarte cojiendo teléfonos de 4 a 5 de la tarde? No. Correcto. No lo voy a hacer. Bien. Bueno, sobre todo entre otras cosas porque empieza el programa de Inter. Pero a lo mejor es cierto que Vicente Aspitarte se queda aquí de 4 a 5. Estaría encantado, pero el director de este programa ha dicho que se cierran las líneas a las 4 de la tarde. Muy bien, Vicente. Bueno, pues eso. Que nos llamen, que nos den un resultado. E importante también que nos digan desde dónde nos llaman. Que a nosotros nos gusta mucho que nos llamen desde los lugares más distintos y variopintos del mundo o de la geografía nacional. Bueno, vamos a ver. Entrenamiento del Real Madrid. El último es mañana, si no me equivoco, ¿verdad, Sergio Valentín? Mañana. De manera que no conocemos exactamente... Bueno, te digo que va a tener a todos sus jugadores a disposición, salvo Dani Carvajal, que está lesionado. Vale. Pero hay un detalle que a mí me gustaría saber. ¿Viaja el día antes del partido? Sí, viaja el sábado. O sea, que se sigue con la costumbre rectificada del Victoria Pilsen, del día antes del partido del Victoria Pilsen. Bueno, es relativo. Ten en cuenta que el partido es a las 4 de la tarde. Habría que bajar, habría que viajar temprano. Llegarían por los pelos, sí. Y sería un poco arriesgado en un día importante. Es 4 y cuarto. Es 4 y cuarto. Tampoco es que vayan en coche. Igual quiero decir que viajes en avión o viajes en nave no es el sistema idóneo para un día en el que juegas a las 4 y cuarto. Vamos, que lo mejor es estar allí. Tienes que madrugar bastante y vas... Uf, bastante. Si el partido hubiera sido por la tarde, yo creo que también hubieran viajado el día antes. ¿Para un futbolista? ¿Cuánto tardas en llegar en nave, por ejemplo, a Barcelona? Tres horas serán, ¿no? Tres horas. Te levantas a las 7, sales a las 8 y llegas a las 11. ¿Y le compensa a la entrada? No, pero me refiero a que no sería un madrugón. Vamos, que hay gente que se levanta esa hora. No es lo idóneo que un futbolista tenga que madrugar. Ya sé que no se va a levantar a las 6 de la mañana, pero no es lo idóneo cuando juegas un partido tan importante. Habría que explicarle a un futbolista qué es madrugar. O sea, no llevamos dos minutos de tertulia y el ala Fernández Jr. ya está enfangando un debate absurdo. Sí, no lo entiendo. Es que lo lógico es viajar en el segundo. ¿De qué manera influye en todo eso que estáis diciendo el cambio de hora? Que a las 3 sean las 2. Del domingo al lunes. Interesante también eso. En que puede ser que algún jugador perdiera el madrugón para ir al AVE o al... Exactamente. Dormimos una hora más, con lo cual la gente podría presentarse una hora antes. No, no. Dormimos una hora menos. No. Más. Una hora más. No, no. A las 3 son las 2. A las 2 duermes una hora más. Cierto, pues yo pensaba... Mira, estaba pensando que íbamos a las 2. Mira qué contento se ha puesto. Claro que sí. A los que tenemos niños nos da igual. El cambio de horario porque... De hecho es peor. De hecho es peor. Porque el león, el niño de Vicente, que está acostumbrado a pedir biberón a las 5 de la mañana... Biberón no. Bueno, pecho. También a la estancia. A pedir la ayuda de su madre a las 5 de la mañana se va a levantar a las 4. A las 4, sí, sí. Eso sí que no fallan. Vicente se encarga del otro directamente. Sí, ¿verdad? Que pedirá venirse a la cama... Muy bien. Conjunta, a la cama familiar directamente. ¿Cuál es la gran par de jez de hacer que vaya a la cama? De hecho he hecho... ¡Craso error! Por seguir contando cuestiones que no debería contar en antena, he hecho ya la cuestión de irme directamente a la habitación del niño. Muy bien. Bueno, siempre es mejor eso. Vicente va a acabar en la perrera. A este paso. Bueno, en fin. Sobre el partido de fútbol, ¿qué es lo que nos interesa? Están todos menos Carvajal. Y esto significa que Vinicius, que es la noticia de hoy, también puede jugar ese partido porque el comité de apelación le ha quitado una de las dos tarjetas amarillas que vio ante el Celta de Vigo B el pasado fin de semana. Otra cosa, y como hemos bien contado con Juanma esta mañana, es que legalmente puede jugar ese partido. Otra cosa es que Lopetegui tire de él. Pues a mí me da que va a tirar de él. Incluso para la convocatoria, para estar en el banquillo, para tener minutos. Es decir, son una serie de pasos que no ha tenido Vinicius normalmente, salvo en dos encuentros. Así que yo lo dudo ante el Barcelona. ¿Os atrevéis a vaticionar una alineación? Tampoco hay que arriesgarse mucho, pero en fin. Sobre todo para el lateral derecho. Yo creo que está clara Nacho, lateral derecho. Modricio no confía en él por lo que sea de momento, y menos para un partido así. Ramos, Vara, Marcelo. Casemiro, Modricro. Luego va a jugar Isco. Y arriba Bale Benzema. Hay que tener en cuenta, Juan Pablo, también lo que puede sacar el Barça. Es decir, que evidentemente, ya con sabida ausencia de Leo Messi, marca mucho la alineación de Valverde y, por lo tanto, la alineación de Jules Lopetegui. Y en este caso, el saber qué va a ocurrir en la banda izquierda del Barça, porque si Dembélé sustituye a Messi, que no está seguro, si es Rafinha, o saber quién es el que entra por banda izquierda, puede ser relevante para que Jules Lopetegui apueste por Odriozola, al que dio descanso el pasado martes, o requiera de Nacho en el lateral derecho para otorgarle más seguridad. Cuando estaba Neymar había menos duda, porque con Neymar incluso Nacho podía ser titular por delante de Carvajal frente al Barça. Ahora, sin Neymar en el Barça, sabiendo que puede ocurrir en la banda izquierda del Barça, pues es posible que sí que pudiera apostar por Odriozola en lugar de por Nacho. ¿Qué resultado das tú para la porra? 1-2. 1-2 apuntado queda. Gonzalo Oredero, ¿qué resultado das tú? Yo dije ayer... ¿No me lo habéis apuntado? Ah, 3-2, sí, es cierto. Alfredo, ¿tú? 2-2. 2-2. ¿Y David? 1-1. 1-1. Bueno, a ver, esta mañana se ha pasado por la redacción Juan Manuel Rodríguez Cortés, el director del Primer Palo, que ha escrito una columna de, iba a decir, de análisis, no, es de opinión, de opinión y de optimismo en el diario Marca. Y me ha llamado la atención porque en conversación con Juanma Rodríguez, que ha resultado grabada, no sabemos exactamente por quién, los villarejos de esta emisora también funcionan, Juanma Rodríguez me ha dicho esto. Juanma Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás en condiciones de afirmar que el Real Madrid va a ganar fácilmente, dices, al FC Barcelona? Por supuesto. Y me sorprende, me inquieta y en el fondo un poco hasta me indigna que tú me vas a esa pregunta. O sea, pero va a ganar fácil. O sea, lo he escrito hoy en marca, fácil. Es una verdad científica lo que estás... Es que yo no estoy especulando. No. Yo no vengo aquí a jugar. Yo sé que el Real Madrid va a ganar. Pero porque lo he visto hacerlo cien mil veces, o sea, a lo largo de la historia. Es así. Es así. Y lo que me asusta un poco es que muchos madridistas no estéis en el conocimiento de la situación de vuestro propio equipo. Es realmente un poco lamentable, si me permite la impresión. Hechas en cara es no tener la clarividencia como para poder ver lo que es nítido y cristalino. No, es que no es ni siquiera clarividencia. Es la constatación de un hecho. El Real Madrid va a ganar fácil. Habría ganado, aún pasa, con Messi. Pero es que sin Messi va a ser más fácil todavía. Me parece mentira que tú me hagas esa pregunta. De verdad. De verdad. O sea, yo no estoy jugando. Yo sé que va a ganar. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos a volver al programa entonces. Gracias, Juan. Acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. ¿Alguno de vosotros lo ve así de claro? Yo lo primero que pensaba es que este audio se lo puedes poner el lunes como el Barça gana el Madrid. Yo creo que, sinceramente, creo que el Barça no está haciendo mejor fútbol que el Real Madrid esa temporada y no hay más que ver la diferencia en la clasificación. Tampoco es abismal para la presunta crisis en la que está metido el Real Madrid. Porque lo calificas de presunto, ¿no? Es que, insisto, la presunta crisis. No estamos en crisis, sino en presunta crisis. Ya os lo expliqué en enero y en febrero, justo antes de que el Madrid ganara la Champions, la crisis se tendrá que producir cuando el Real Madrid tome la decisión de hacer un cambio profundo, que ese es el significado de la palabra crisis. Por eso tú hablas de crisis en el Consejo de Ministros. Cuando se cambian los ministros, no antes de los cambios. Con lo cual no hace falta que te lo vuelva a explicar. ¿Y si se va tu mejor ministro? ¿Cómo que si se va? Si se ha decidido ir, por ejemplo, tu mejor ministro, el que mejor imagen daba al partido, el que todo el mundo decía salva las completas del partido. No, 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 se ha producido la crisis en el Consejo de Ministros. Crisis del Consejo de Ministros. No, 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 se refiere a la marcha de Zidane. O Cristiano. O Cristiano. Mira, te digo dos ministros. Se te han ido los dos ministros que mejor encabezan tu partido político, tu presidencia del gobierno. Claro que sí, porque todo cambio profundo. Entonces, vivimos en crisis desde que Zidane decidió no renovar. No, en el momento en el que hay un sustituto, ya se ha cerrado la crisis. Insisto, Juan Pablo, he mentido cuando he dicho si hay un cambio en el Consejo de Ministros, tú lo abrirás con crisis. Tiene sustituto para crisis. Sabéis que Cleveland Cavaliers tiene sustituto para LeBron James, ¿no? Entonces se acabó la crisis de los Cleveland Cavaliers. Como ya hay un recambio, pieza por pieza, ¿no? A ver, yo creo que la gente se refiere a crisis cuando habla del Real Madrid como… No se puede referir a lo que le dé la gana, Juan Pablo. Nosotros estamos aquí para utilizar el… Es verdad que conceptualmente tienes razón, Vicente. Y hasta que no hay un cambio, no hay crisis. Una crisis de fútbol y una crisis de resultados. No entiendo. Eso no lo refiero. Pero bueno, es que el Madrid… Vete a la RAE y pon el significado de crisis. Pero entonces… Lo que te dice es esto. Jornada 30. El Madrid va duodécimo en la clasificación y no podemos hablar de crisis. Mira, Juan Pablo va a mirarlo ahora mismo. No, 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 no. Va a mirarlo ahora mismo. Lo vimos en el significado de crisis. No, el Madrid duodécimo en la jornada 30. Ya estuvimos hablando de todo esto, que dejéis de aburrir a los oyentes con este tema. Sí, el tema lo has sacado tú. A mí me parece aburridísimo. Me parece que es una crisis clarísima y si se lo preguno… Yo quiero aburrir a los oyentes con una pregunta. Pero tú te quieres empeñar en coger el diccionario y lo que pone textualmente. Te estoy diciendo que el año pasado el Madrid a estas alturas estaba todavía peor que ahora. Vamos a recurrir a lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. Crisis. Primera acepción. Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. La primera acepción habla como ejemplo… La segunda, la tercera, la decimocuarta… No, yo te digo cambios. No he terminado. No he terminado, a ver. Esa es la primera y pone como ejemplo de la primera crisis de la estética renacentista. El segundo, intensificación brusca de los síntomas… Brusca, perdón, de los síntomas de una enfermedad. Ejemplos, crisis asmática, alérgica, etaléptica o de tos. Tercera acepción. Situación mala o difícil. Escúchame, entre la llamada… Situación mala o difícil… ¿Puedo acabar? Entre la llamada Juanma, la consulta al diccionario y el concurso que tendrás… No vas a hablar, hoy no hay concurso. La tercera acepción habla de una situación mala o difícil y pone como ejemplo un equipo en crisis. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Luego, entonces yo estaba equivocado. Bueno, pero si es que además, aunque no se haya producido, está a punto de producirse ese cambio de entrenador. Entonces está en precrisis, podemos decir. Efectivamente, y ese fue el término que utilizamos el año pasado, ya sé. Sí, pero evidentemente, tú sabes que en el consejo de la Cúpula del Madrid no son los que se esté… o sea, que se ha dejado de creer en el proyecto. Eso es evidente. De Lopetegui, entonces… Es evidente. Ahora, el momento… ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto dura nueve jornadas de liga? Bueno… ¿Pero qué proyecto es ese? ¿Pero cómo podemos hablar de proyecto? Es verdad que hay que decir que Lopetegui ha sido un entrenador curioso porque ha ido a peor. O sea, el partido que hizo el otro día el Madrid contra el Vitoria Pilsen, yo creo que futbolísticamente, si alguien puede pensar que el Madrid puede ganar en el Carnot, por ese partido sería muy complicado. Bien es cierto que el partido mañana, el partido del domingo, es completamente diferente a todos y que el Madrid tiene capacidad suficiente para ganar ese partido. Pero a mí, por fútbol, complicado. Yo tengo una pregunta para Alfredo, para Sergio y para Vicente, que son los que manejan más información del Real Madrid. Si Lopetegui y el Real Madrid empatan en el Camp Nou, 1-1, 2-2, pero la imagen es buena, ¿sigue Julen Lopetegui o solo vale ganar? Tic-tac, 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 tic-tac. Es que ha establecido un orden muy claro en la respuesta, estoy esperando. Pues Lopetegui está prácticamente sentenciado. Es una buena pregunta porque, claro, si de una buena imagen le da un baño y empatan, pues yo no creo que le destituyan. Igual que si gana, si gana va a seguir. Pero ya te digo que la confianza de Lopetegui ya ha dejado de existir y ahora mismo lo que le salva a Lopetegui es los jugadores. Y los jugadores son los que dicen que están con él y vamos a ver si lo demuestran, no como el día del Vitoria Pilsen y ellos mismos son los propios interesados, porque los jugadores no quieren a Solari, no quieren un técnico de mano dura y parece que están con Lopetegui, pero veremos a ver si le salvan a Lopetegui y sigue acumulando vidas extras porque aunque ganen el Camp Nou no va a dejar de estar bajo sospecha, o sea, no se va a solucionar porque se cree que es un partido más de motivación, de que el Madrid esté como esté va a salir motivado a ese partido, pero dejó muy toca a Lopetegui el día del Vitoria Pilsen, que era un día muy importante, no solo ganar, sino la imagen que diera el Madrid, y bueno, no sé si viste tú el partido, David, pero... Dejó muy mala imagen. Sergio, el fútbol no es tan simple como la pregunta que ha hecho David, es que esa pregunta yo no... Es superficial, pero es que el lunes sí pasa, el lunes sí pasa, sí, pero que si el lunes sí pasa algo, van a hacer algo, es decir, puede ser simple y complejo, pero los clubes actúan. Sí, actuarán en función de lo que vaya pasando. Por eso he puesto una hipotética situación. Sí, pero hay que ver cómo es la imagen... Es que yo esa pregunta no la he hecho, es que me parece una pregunta... No, yo sé, lo que sé y lo digo, es que la confianza en Lopetegui es tan mínima que, abro comillas porque esto es frase textual, al próximo tropiezo está fuera Lopetegui. Yo no sé lo que consideraran tropiezo si empataran el Camp Nou. Empatar en el Camp Nou no es tropiezo, evidentemente. Salvo que la RAE diga otra cosa. Porque Rafa Benítez empató en Mestalla en el último minuto y se fue fuera. Y la situación de Benítez y Lopetegui, por lo que me han descrito, es muy parecida. Muy parecida. Salvo para Marcelo, que las ve diferentes. Hombre, a ver, es parecida... En cuanto a confianza y que van a estar echando a la mínima para echarle. De la directiva, pero parece que la plantilla con Lopetegui dice que sí que está... En cuanto a la confianza de la directiva, la plantilla... Tres minutos pensando su respuesta... ¿Os acordáis...? Vicente, a invitarte a ver cómo lo argumento. ¿Os acordáis de que el juego de mesa era el quién es quién que ibas bajando...? Sí. Tienes sombrero, bigote. Exacto, ibas bajando. Bueno, pues el viernes pasado arrancamos con todas las fichas puestas de cara y de repente hubo una serie de personajes que dijeron, mañana se la juega Lopetegui. Si pierde el equipo, el lunes está despedido. No, no, nadie dijo eso. No, no, señor. Nadie dijo eso. Dijimos, mañana se la juega Lopetegui. Y el lunes está... Si se la juega es porque si pierde está despedido o no, si no no se la juega. La verdad es que todo el mundo decía que ni siquiera llegaba al partido del... Independientemente de lo que pasara contra el Victoria Pilsen... Espera, espera, espera. Pero estamos aquí. Se refiere Vicente Samy y yo no dije eso. Juan Pablo, primero... No, no solamente a ti, no fuiste tú el único. Entonces, primero bajamos las fichas de los que dijeron se la juega contra el Levante y si pierde contra el Levante está despedido porque perdió y no está despedido. Con lo cual, bajamos fichas. Después hubo una serie de personajes que dijeron en esta misma casa, no digo fuera, sino también en esta misma casa. Pase lo que pase contra el Victoria Pilsen, el Lopetegui está fuera. Yo dije, pase lo que pase, no. Si gana, se mantiene en el cargo. Bueno, pues los que dijeron, aun ganando, se va a la calle, también bajamos las fichas de eso. Ahora, como lo está diciendo por mí, yo no dije eso. Con lo cual, lo estoy diciendo por ti y por Juanma, que anoche se lo dije en esta misma mesa. Se lo dije directamente. Yo dije que estabas sentenciado. Eso no era correcto. Yo te dije que estabas sentenciado. Dijisteis, oye, hay un público en el que se dice, aunque gane al Victoria Pilsen, será despedida. ¿Tiene que trabajar en un debate que hemos tenido la relación? Yo si quieres lo aclaro. Sigo terminando porque resulta que en el... Ya, pero no digas cosas que no sean así. Acabo de leer que hay un... Dijisteis, tienes 30 segundos porque nos tenemos que ir. Con lo cual, como quedan 30 segundos y soy yo el único que queda en la parrilla del... No, yo también dije que llegaba al Clásico. No, tampoco. Sí, sí, lo dije, lo dije. No, tampoco. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Soy yo el único que queda en la parrilla. No, no eres el único. Soy yo el único. No, tú dijiste que se la jugaba contra el Levante. No, yo no dije que se jugaba contra el Levante. Como la audiencia, ¿sabes? Sergio, como la jugada. Hola, Sergio, Sergio. Déjale terminar, por favor. Como soy el único que queda en la parrilla, yo os digo que la pregunta de David Buenuesa me parece muy importante en este momento. Yo no soy capaz de aportar información en el caso del empate. Sé que evidentemente un tropiezo grave le deja fuera seguro. Creo que la situación ha sido algo más tranquila esta semana de lo que muchos han tratado de transmitir, insisto, de lo que han tratado de transmitir y que una victoria el domingo en el Camp Nou le da una vida extra a Lopetegui. Bueno, lo que quiere decir, Vicente, es que mientras otros tenían en esta casa informaciones muy contrastadas de que podía pasar lo que al final no ha pasado, Vicente tenía una información completamente distinta. Y lo voy a que cada uno salía a sus propias conclusiones, ¿vale? Pero aquí informaciones contrastadas las aportaban absolutamente todo. No me cabe ninguna duda. Enseguida volvemos. Fútbol. Durante la primera, el viernes pasado sucedió algo parecido. que escuchando, analizando, reflexionando, una persona como es él, tranquilo y muy analítico, Dieter Brandao no ha querido decir absolutamente nada durante la primera parte de este programa. Y a partir de ahora ya ha dicho, bueno, yo creo que ya he escuchado opiniones de sobra y tal, y creo que tengo capacidad ya para manifestarme después de haber apuntado y anotado todo lo que se ha dicho. Dieter Brandao, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Es encomiable, la verdad, todo lo que haces los viernes. La verdad es que es un ejercicio de contención personal el que realizas, porque estás ahí deseando, pero dices, voy a cumplir con mi labor. Y la verdad es que muy bien, Dieter. Desde Buda alcanzando el Nirvana en un cruce de caminos, nadie ha hecho un ejercicio de resistencia, aguante y concentración como el mío. Es impresionante, es impresionante. Bueno, ¿tu resultado para el clásico de Dieter cuál era? 0-1. 0-1 para el Real Madrid. Sí. ¿No lo vas a cambiar? No. No, pero digo para mejor todavía, no. No, porque yo es como con la quiniela. Luego me da mucha rabia. Digo, a ver si cambias y justo por cambiar vas a decir, venga, 0-3. Pues justo con la quiniela deberías cambiar siempre porque a la vista de los resultados... No, no, pero no con mis resultados. Digo, por ejemplo, si Gonzalo Heredero, en uno de sus múltiples aciertos, porque él siempre acierta, dice, Rayo Vallecano, Leti de Bilbao, X. Bueno, no, uno. Digo, no, si ya está anotada la X, dejamos la X. Me refería a eso. Yo, de verdad, abogo por lo contrario. Es decir, a la vista, hemos acertado siete, lo más. No, perdona, en la semana que más, ocho, y fue con mi táctica que le dije a Alfredo, vamos a decir lo contrario de lo que pensemos. Pues acertamos ocho. Pues a lo mejor es la fórmula. ¿Cómo nos ha ido esta semana la quiniela? Bueno, hay que decir que en esta tertulia también sucede muchas veces que la audiencia piensa que decimos lo contrario de lo que pensamos, pero ya en el debate futbolístico normal, habitual. Hemos acertado siete. Dieter, tienes un bote que luego leerás... Lo sé, lo sé. No sé si vas a ser capaz de... Sí, soy capaz porque estoy aquí precisamente porque me has mandado un mensaje con siete millones doscientos mil euros de bote que te necesitamos. No, pero tú lo tienes que decir con más entusiasmo luego más tarde. Pero cuando entremos, ¿cómo nos ha ido? ¿Cuántos hemos acertado? Siete nada más. Sí. Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que el que más ha fallado he sido yo. Fíjate. Dos. Nada más. Tampoco es que sea una cosa del otro mundo, pero bueno. Tenías dos. Dos de dos. Dos de dos, ¿no? Claro. Dos, el que más ha fallado he sido yo. Cien por cien de efectividad. Pero solo he fallado dos. ¿Cuántos pusiste? Dos. Si la estadística de las rebajas a dos de quince es poco, si dos de dos es mucho. Bueno, pero eso será en tiempo... No, Juan Pablo Polvorinos Tezano. Eso será... No. Vamos a ver. Vamos a ver. Oa, que solo nos podemos divertir. Vamos a ver. Solo se puede divertir el moderador, ¿no? No, 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 no. Es que para eso, Dieter, puedes hacer esta segunda parte del programa lo que has hecho en la primera. Bueno, vamos a ver. Es un agravio que vaya a salir como parece, vamos a ver qué es lo que pasa luego, pero que no vaya a salir Odorozola y vaya a salir Nacho como anticipan muchos, o sea, lo podemos entender como... pues no sé si como que ha dejado de tener confianza en este jugador. Por un partido en concreto no veo agravios. Lo puedo ver más por una tendencia. Es decir, si tú tienes dos laterales derechos, dos laterales que son convocados para la Selección Española de Fútbol, dos laterales que pueden estar ahora mismo entre los cinco mejores fácilmente de España. ¿De quién hablas? De Carvajal y de Odriozola. Ah, vale. No, pero es que aquí el que no va a jugar es Odriozola. Claro, sí, sí. Va a jugar Nacho. Y va a jugar Nacho, que no es lateral. Pero no, que nadie ha asegurado, o sea, nadie tiene la plena seguridad que vaya a ser Nacho. Nadie lo tiene, pero es lo que... Creo que me estoy explicando mal. Porque si no, no sé cómo no has podido entender, heredero, que estoy diciendo que si tienes dos laterales derechos... O sea, es una crítica lo que vas a hacer. Que no. Yo creo que sé lo que va a decir y todavía no ha terminado. ¿Querés dejarle terminar? Es que lo diga y ya está. Si es que aquí creo que Dieter sabe lo que quiere decir él, incluso... No estoy seguro, pero luego seguro que lo puede mejorar después de que yo termine. Si tienes dos jugadores que son laterales derechos de la selección española de fútbol, es decir, que son de primer orden, si el lateral derecho titular Carvajal se lesiona y Odriozola en un partido en concreto, por ser este en el Camp Nou, por ser Odriozola un lateral ofensivo, por lo que quiera Lopetegui, no sale, yo no creo que sea un insulto para Odriozola. Lo que sí veo es que en la tendencia que estamos viendo... Yo no confío en él. Odriozola ya se ha quedado fuera del primer experimento que fue en una segunda parte, en la que como había que cambiar las cosas, el cambio en el descanso es Odriozola y pone a Lucas. Al siguiente partido, frente al más modesto del grupo de Champions, saca a Lucas y deja a Odriozola. Y yo pregunto a Vicente Pitarte, ¿esto tiene algo que ver con las conexiones, poderes, peso de Lucas Vázquez en el vestuario? Y ahí todavía estaba la posibilidad de que Odriozola no jugara frente al Victoria Pilsen para jugar en el Camp Nou. Yo sería muy prudente a la hora de decir quién va a jugar en el Camp Nou, porque creo que Lopetegui se lo juega tanto que se lo estará pensando y si tiene algún cambio, sorpresa que hacer, no se lo va a contar ni al propio jugador hasta una hora antes. Bueno, no sería mucha sorpresa. Si Odriozola tampoco juega en el Camp Nou, si Carvajal se lesiona y Odriozola no juega, entiendo que el jugador Riga y yo para qué he venido. Es que los acontecimientos de los últimos días nos impiden analizar, como hubiéramos hecho cualquier otra temporada, lo que puede ocurrir el próximo domingo, y lo explico. Porque la situación de Lopetegui, la falta de confianza de los que toman las decisiones en el Real Madrid, es evidente, es evidente, y por lo tanto él no tiene por qué tomar las decisiones en base a un criterio exclusivamente deportivo, sino también mirando por la necesidad de sacar el partido adelante por él, por él. Pero sin embargo, el partido que se ve el otro día en el Bernabéu frente al Victoria Pilsen, no se puede catalogar exclusivamente de malo por el Real Madrid por tener en frente al Victoria Pilsen, porque al día siguiente vimos un partido del FC Barcelona sin Messi, que también tenía que restar, y frente a un Inter de Milán muy debilucho, y sin embargo tampoco se vio a un Barça que saliera en modo apisonadora. ¿Por qué? Porque los dos equipos, y estoy echando mucho de menos este análisis a lo largo de la semana, los dos equipos en la segunda parte empezaron a pensar en el domingo. Entonces, eso quiere decir que la mala imagen... Pero yo pregunto, ¿la mala imagen del Real Madrid del pasado martes es porque el equipo está mal, o porque realmente en la segunda parte los jugadores pensaron en el partido del domingo? De verdad haces esa pregunta. ¿Pregunto? De verdad, pregunto sí. En el minuto 85, con 2-1 en el marcador, estaban pensando en el Camp Nou. No, pero aunque juegues a Mediogás al Victoria Pilsen es muy flojito, la Roma le metió 5, ¿eh? La Roma que va por detrás del Inter ese que dices de Milucho en el Calcio. Y la Roma se llevó 3, ¿eh? Y la Roma se llevó 3 del Bernabé. Eso, eso, eso mismo. Eso en el Paleolítico. Hace un mes. La Roma no está nada bien y le metió 5 al Victoria Pilsen. Pero, sobre todo, la demostración de que estaban pensando es que Marcelo, con un golpe... Porque, a ver, yo he estado preguntando la secuencia, que a mí eso sí me parecía importante, la secuencia de actos en los tres minutos finales del partido del otro día. Marcelo recibe una entrada dura durante el partido, se produce el cambio de Mariano y Marcelo se retira lesionado dejando al equipo con un jugador menos. Y yo he preguntado, oiga, ¿por qué se produce esto y por qué Lopetegui no para el cambio? Y me dicen, no, no. Es que el médico le dice a Lopetegui, es un golpe, no hay ningún problema, puede seguir adelante. Entonces Lopetegui lleva el cambio, a Marcelo le duele y piensa en el domingo, y piensa en el domingo, luego es la demostración de que piensa en el domingo y dice, oye, mejor me salgo y que esto termine como tenga que terminar. En todo caso serían los últimos 10 minutos, porque el Real Madrid no jugó, no hizo un partido gris porque estuviera pensando en otra cosa, porque el partido fue gris casi todo, casi todo el tiempo. Entonces si todavía pudieras pensar que no es que estaban dosificando, pero ¿qué dosificando? Si iban ganando 1-0, si no tenían el partido matado. Bueno, y dice, el que permitió jugar con 10 a su equipo es un tema grave. Claro. Por pensar en el Barcelona, cuando igual si llega a empatar el Víctor Apilsen, no llega el partido. ¿Cuántos minutos quedaban desde que Marcelo abandona el terreno de juego? Porque si quedan 30 segundos lo puedo entender, si quedan 3, es que en 4 minutos te pueden empatar, y si te empatan y te quedas con 4 puntos en la Champions, ya lo de la primera plaza se complica más. Y luego no sé si un capitán tiene que dejar a su equipo porque está pensando en jugar el siguiente partido. No sé si es el mejor ejemplo de capitanía. Yo creo que lo de quedarse con 10 fue fruto del nerviosismo que tiene Lopetegui, que no controla esa situación, no se dio cuenta y punto. Y se quedó con 10, no porque esté pensando en el Barcelona. No, lo digo Marcelo, no Lopetegui. Claro, Marcelo Lopetegui, es que no estaban pesando ninguno en el Barcelona. Yo todo lo que ha dicho Vicente, a mi modo de verlo, suena a justificar otro mal partido. Es decir, no, jugaron mal ante el Víctor Apilsen porque estaban pesando en el Barcelona. La verdad es que no lo creo. A ver, perdona, puedo seguir justificando, de hecho. Me queda otro más, que es que los dos últimos partidos, no los previos al parón de selecciones, pero los dos últimos partidos son el de vuelta de selecciones, que siempre suele ser malo para todos los equipos que tienen tantos internacionales, y a continuación el preclásico en el que están pensando en el clásico. No sé, todos los partidos entonces tienes una justificación. Yo creo que la Champions no tenía ninguna justificación. Ninguna. La intención es buena. Yo creo que la intención de Vicente... Ninguno, pasaron por encima de los tres últimos rivales en la final de la Champions. Vicente, creo que tu intención es buena y tu discurso tiene muy buena acogida en el Real Madrid. No sé si en el discurso, simplemente estoy aportando otro punto de vista. Bien, vamos a ver. Creo que tiene muy buena acogida y que la gente que... El madridismo no creo que lo acoja de la misma manera que tú, entre otras cosas, porque el Madrid llevaba, con el parón de selecciones y con todo lo que tú quieras, un mes, un mes sin marcar un gol, un mes. Y porque yo creo que la gente en lo que piensa, en lo que está pensando, no es en precisamente que haya habido un parón de selecciones o tal, la gente está pensando y viendo que el equipo no marca y que el juego no termina de funcionar. Yo voy a decir una cosa, Juan Pablo, porque yo de verdad que intento ser en todo, en todo, en las tres horas siguientes, pero también en esta, intento ser justo. Y lo mismo que cuando critico es que lo pienso, cuando no lo critico es porque lo pienso igual. Todo el que haya jugado al fútbol sabe lo que es torcerse el tobillo. A Marcelo en esa entrada se le tuerce el tobillo. Marcelo, y en la retransmisión se dice así, se lleva ese golpe, pero al levantarse parece que puede continuar. Y en la retransmisión dicen, lo de Marcelo se queda en un susto, puede continuar. Se hace el cambio y Marcelo no es que se retire porque piense que no llega al Camp Nou, sino porque cuando se pone a correr, dice, anda, si es que no puedo continuar. Y Marcelo se cambia. Yo creo que los jugadores del Madrid y el propio Lopetegui se le podrá haber criticado mucho por muchas cosas en los últimos días. Pero no porque ese partido, el del Victoria Pilsen, no salieran con todo, porque yo creo que como era un match ball, como decía Somoza, como era vida o muerte, bueno, Lopetegui sabe que si en el último minuto le cae el gol del Victoria, yo creo que no llega al Camp Nou, o que lo hubiera tenido un poco más difícil. Yo creo que no estaban dosificando, simplemente que por lo que fuere, los equipos tienen estas cosas. Ahora, yo creo que el mejor momento, el mejor partido para salir de una crisis no es frente al Victoria Pilsen, no es frente al Levante, es frente al Barça en el Camp Nou. Porque además vas a tener a un equipo, que lo estamos viendo ahora con todos, al Atleti, al Barça, al Manchester City, al Real Madrid, al Bayern de Múnich. Pero estamos viendo cómo están sufriendo ante el nuevo fútbol, sin complejos de decir, tú ven a tocar el balón, que yo me encierro. Y si no, que se lo pregunten aquí qué se tiene con su Betis. El Barça no va a poder hacer esto y el Camp Nou es un estadio muy grande que se hace muy amplio. Y yo creo que Lopetegui eso lo tiene que tener en cuenta a la hora de los jugadores que vaya a poner. Porque es verdad que Nacho te va a garantizar más control defensivo por la banda de Jordi Alba, que para mí, sin Messi, es el jugador más determinante quitando Ter Stegen. Pero al mismo tiempo, ¿sabes qué? Teniendo a Odriozola. Oye, es que Odriozola, viendo las subidas que ha hecho esta temporada... Sí, sabes que te va a poner muchos centros. Es que lo que puede aportar ofensivamente Odriozola en el Camp Nou es una mina. De todas formas, yo venía pensando durante toda la semana que para mí lo más importante no es que juegue este jugador o juegue otro. Para mí lo más importante es la disposición táctica. Y cómo sean capaces de estar juntos y de defender juntos. Porque el Madrid es que defiende fatal. Y entonces, si el Real Madrid es capaz de hacer, como un acordeón, es capaz de juntarse todos y estirarse de golpe para intentar marcar goles o lo que sea, o hacer daño en ataque, creo que por ahí funcionarán las cosas. Creo que, como el Madrid salga a presionar en el Nou Camp, el Barça te hace un roto. Yo no lo tengo tan claro. Yo es que además creo, y coincido en lo que dice Dieter, por eso he puesto 1-1. Porque creo que va a ser un partido... Es que, en otros, siempre se dice lo mismo. Da igual cómo llegues a un derbi, a un clásico, etcétera. Vale, eso puede ser cierto en casi todos los casos. Pero en el caso del Real Madrid, sobre todo en el caso del Real Madrid, es que da igual cómo llega un clásico. Porque hemos visto el año de Zidane, que llegaba después de una derrota, si no me equivoco, contra el Atlético, con gol de Griezmann en el Bernabéu, gana 1-2. Empezando perdiendo, además, el partido. Y con un gol anulado y con uno menos. Y que luego el sentimiento y el ADN, y te lo puedo decir Dani Blanco, porque he hablado muchas veces con él, siendo azulgrana, que ellos te reconocen que, si el Barcelona tiene que elegir entre irse muy arriba o irse muy abajo, tienden más al miedo a veces que otra cosa, y el madridismo es lo contrario. Cuando está muy mal, tienden a rebelarse y a ganar los partidos. Si sube el Real Madrid y el miedo del Barcelona, yo creo que en Barcelona no están nada contentos con este partido. Yo creo que tienen la mosquita detrás de la oreja, porque si ganan es lo normal, aparentemente juegan en casa. Y el rival está en precrisis, crisis administrativa, etcétera, lo que queráis. Pero si pierde el Barcelona, esto cambia en 90 minutos. Un momento, Alfredo, déjame que intente argumentar un poco mejor, e hilar un poco más fino en lo que digo de cómo el Madrid vaya a presionar. Hemos dicho en la última semana que el Madrid, y hemos estado todos de acuerdo, físicamente no está bien. Y que el centro del campo del Madrid, Casemiro, Kroos, Modric, etcétera, y no solamente el centro del campo, no están físicamente bien. La exigencia que comporta el ir a presionar la salida del balón todo el rato y durante un partido, ya sé que no será todo el rato, que habrá unas veces que sí y otras que no, cuando lo ordena el entrenador. Yo creo que esa exigencia al Madrid, en la segunda parte, le puede basar factura, sobre todo porque hay muchos que no están físicamente en el mejor estado de forma. A mí me vais a perdonar, pero acabamos de tener hace dos días un ejemplo muy claro de lo que voy a decir. Y es que podemos hablar mucho de tácticas, de preparación física, que yo no me creo que en la décima jornada de Liga un equipo esté mal físicamente, porque es imposible, simplemente porque es imposible. Y si lo está, es que no han hecho ni el huevo desde verano hasta aquí, y no creo que sea el caso ni del Real Madrid ni de cualquier equipo profesional, pero otras son los detalles. El otro día en Dortmund, el Atlético de Madrid, en los 20 primeros minutos de la segunda parte, borra del mapa al Borussia. Tiene cuatro ocasiones clarísimas, entre ellas dos tiros a los postes. Con que una de ellas hubiera entrado, estábamos ante un partido distinto, y sin embargo acabó 4-0 para el Borussia. Quiero decir que podemos hablar de lo que nos dé la gana, pero que luego, la suerte, un centímetro, una decisión arbitral, cualquier cosa, cambia todo. Y en partidos de esta máxima rivalidad, más que más. Lleva a cinco postes cada partido los próximos empates o derrotas. Ya sabéis muy bien, es que es eso. Barça también lleva dos. Hay partidos que empatas después de haber tenido 25 ocasiones de gol, y otros que con dos te basta para ganarlo. Podemos hablar de lo que era bocada. Yo creo que el ADN del Madrid, estos partidos, va a salir con el cuchillo entre los dientes, yo estoy seguro que va a dar la cara. Además que el Barcelona el otro día ganó, pero que el Barcelona tampoco está en un momento de fútbol aquí espectacular. Pero hizo un partido muy serio. Sí, hizo un partido muy serio, pero también el Inter estuvo muy tímido. Yo lo que quería era responder un poco a lo que decía Dieter, de que el tema Lucas Vázquez, Nacho, de si la conexión... Yo la información que tengo es que dos de las cosas que menos han gustado a la directiva, aparte del fútbol y los resultados, son la gestión que ha hecho Lopetín en la plantilla, respetando demasiado las jerarquías. Es un detalle, que eso sí que no lo tengo confirmado, es que al parecer el partido que jugó Vinicius los 12 minutos contra el Atlético Madrid se le quejaron pesos pesados por salir Vinicius antes que Lucas Vázquez a Lopetegui. Y Lopetegui, lo que sí que te digo es eso, que él ha tenido una estrategia, es decir, quiero hacerme que el núcleo duro del vestuario esté conmigo. Entonces, lo de Nacho, por eso yo estoy convencido que va a jugar Nacho. Y luego otro tema que no ha gustado nada es lo de Vinicius. No tiene nada que ver, que decía Vicente, jugar en segunda vez, y no es la gestión, como el otro día que tú estabas en el campo, creo, Díter, que se vio que con el 2-0 salió Valverde, con el 1-0, y le imprimió al Madrid carácter hambre, con 2-0 era un partido para darle minutos a Vinicius. Entonces, esas cosas son las que no se entienden. Rápidamente que tenemos la que ir a la que ir a Vicente y Sergio, por rematar. Sí, por ahondar en tu teoría de juntitos todos, yo soy de los que cree que hoy en día el gran factor diferencial, más allá de la posesión y de todo esto, es la capacidad de presionar y además de presionar de forma constante durante todo el partido y con orden. Pero, ¿qué pasa? Que estoy de acuerdo en que el Camp Nou es un campo completamente diferente para todo ello. Y la muestra, la prueba está en las últimas visitas del Real Madrid al Camp Nou. Y me he preocupado en buscar los últimos resultados, es decir, todos los resultados de la era ciudad en la que el Real Madrid, si por algo se ha destacado en el Camp Nou, es por estar atrás esperando, todos guardaditos esperando a la contra. Y los últimos resultados son un 2-2, un 1-3, un 1-1 y un 1-2. Son los últimos resultados de la era ciudad en el Camp Nou, cuatro resultados positivos para el Real Madrid consecutivos, esperando atrás en el Camp Nou. Sergio. Sí, pero en uno de ellos, perdón. No, llevo un cuarto de hora escuchándoos y lo que tenía en la cabeza es lo complicado que es ser entrenador y más cuando estás en un momento de precrisis para que Vicente esté contento con el término. Porque hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que esté descontento o alguien que vaya a sacar un pero a tu decisión. Por ejemplo, ese detalle que mencionaba de Vinicius y sale un futbolista, es que no es veterano, tiene que salir antes Lucas o Nacho. Pero, ¿cómo manejes tú la plantilla? Claro, entonces tienes que estar pensando en un momento delicado en cómo gestionas al grupo y también en sacar el mayor rédito a la plantilla y sacar el resultado que es lo primero. Entonces, todas las opciones tienen un pro y un contra. ¿Sacas a Nacho? Pues más seguridad defensiva. ¿Sacas a Dorozola? Oye, pues presiono más arriba y tengo un puñal por la banda derecha. ¿Presión arriba o quedarte atrás? Son difíciles, son complicadas, situaciones difíciles, decisiones. Pero ahora mismo, y es aquí donde me voy a mojar, creo que la situación que está el Real Madrid, presionar arriba, es muy difícil. Presionar al Barcelona y en el Camp Nou es la situación más difícil. Presionar arriba a otro equipo es más fácil. Al Barcelona y al Camp Nou es lo más difícil. Y tal y como está el Madrid ahora, que defiende mal. Es un equipo muy largo, con las líneas muy separadas. Jugadores físicamente, Casemiro, que es fundamental en la presión alta, está mal. Entonces, a mí, si me preguntas, yo creo que lo que tiene que hacer el Madrid es estar atrás y replegado, como has dicho. ¿Esporádicamente puedes hacerlo? Vale. 100% de acuerdo, Sergio. Vamos a la quinera. Fútbol es radio. Quiniela, patrocinada por Artifin. Ya puede usted elegir lo que quiera. Antes, las pastillas. Luego, más tarde, cuando termina de hacer deporte, la crema. Que sí, Diter, funciona de maravilla. El gel. El gel. El gel. Sí, bueno, vale, bien. Perfecto. El gel de Artifin, que funciona a la perfección. Con droitín, sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. En parafarmacias herbolarios, en la parafarmaciamundonatural.es y también en el Corte Inglés. A ver, David Vinuesa. Dos. Entramos en tiempo de Quiniela. Girona Rayo, dos. Dos. Bien, perfecto. Girona Rayo, dos. Me encantó la primera parte del otro día el Rayo Vallecano. Ha recuperado sensaciones. Están a muerte con el entrenador. Dos. Además, aplaudiendo al entrenador, a Mitchell, etcétera, a la afición. ¿Están haciéndolo con... No, 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 no. Ah, no, no, no. Atletic, Ludo y Lua Valencia, Gonzalo. Uf. Dos. Dos. Bien. Decía Diter X, le vamos a poner aquí... A poco los dos entrenadores. Le vamos a poner aquí un asterisco. Es que el Atletic es una ruina. Mira qué curioso, hombre. Celta-Ibar, Alfredo Somoza. Celta-Ibar. Pues... Tampoco se la juega Mohamed, ¿no? Se la juega totalmente. Vamos a poner un dos. ¡Hala! Virgen Santa, tres doses. Levante-Leganés, Diter Brandau. El Ibar juega muy bien, ¿eh? Celta no está jugando a nada. Levante-Leganés, uno. Levante-Leganés, uno. Sergio Valentín, Atlético de Madrid, Real Sociedad de San Sebastián. Uno. Vicente, Getafe-Betis. X. Madre mía. Madre mía. Llevamos seis resultados y cuatro variantes. El Alavés-Villarreal... Es que en casa el Alavés es duro. Le voy a poner un uno, venga. Sevilla-Huesca. David, uno. Madre mía. No digo que no... Madre mía, por lo tanto. Era una cosa sentimental. Te entendemos. En Granada-Almería, Gonzalo. En Granada-Almería... El eurógico es un uno. Mallorca-Las Palmas, Alfredo. X. Tenerife-Alcorcón, Diter Brandau. No lo he dicho, pero me he acordado con lo de Mallorca. Partidazo de Ascensión en el Camp Nou. Tenerife, ¿qué? Alcorcón. Tenerife-Alcorcón. Alcorcón. X o dos, Vinuesa. Dos. Dos. Corcón está bien, ¿eh? Lugo-Cádiz. Sergio. En Cádiz está fatal. Ya, uno. Vicente-Nástico-Viedo. X. X. Lo firmo. Elche-Zaragoza. Voy a decir un... No sé, David y Metú. Nuevo entrenador, pero yo no... ¿Qué pasa a Zaragoza? No tengo tan claro del nuevo entrenador. Pero mira, creo que en equipos... Creo que en equipos de esta categoría... O sea, con el Zaragoza que históricamente... Vamos, venga, dime ya. Dos. Dos. Vale. Tenemos que poner algún... ¿Cuántos dobles son, Vicente? Tres. Tres dobles. Venga, Atlético-Valencia. Le queremos poner alguno. Dieter ha dicho una X. Yo le pondría una... Al Alavés-Villarreal, que creo que has puesto un uno. No, no, pero vamos por orden. Atlético-Valencia. Sí. Venga, X. X, como dice Dieter. Sí, sí, sí. Bien. Sergio, ¿qué decías tú? No, que en Alavés-Villarreal has puesto un uno. Que el Villarreal no me parece... No está mal, ¿no? Venga, dos. Un dos. Dos. Sí, dos. Y falta uno más. Se lo ponemos, por ejemplo, al que queráis. No sé. Como el Pleno es el clásico. Al Cádiz. O al Girona-Rayo o al Geltai. Sí, sí, sí. Al Girona-Rayo, que le hemos puesto un dos. Pongámosle uno. O sea, cuando veis de mí el lunes, cuando veis que ha sido un dos clarísimo. Uno o X. Girona. No, no. Lo tiene tan claro. Mantenemos el dos. Lo juega a Astuani. No juega a Astuani. Lo mantenemos. Normalmente uno se pone el doble en el suyo. Póngelo a algún resultado que haya puesto yo. Pues no sé. ¿Hemos puesto en el del Valencia? Pues en el del Valencia. Hemos puesto X2. Girona-Rayo. Levante-Leganés. Hemos puesto un uno. Atlético de Madrid. Atlético de Real Sociedad. Atlético de Real Sociedad, que le hemos puesto un uno. Vete a segunda. Vete a los partidos de segunda. Ah, pues Lugo-Cádiz. Lugo-Cádiz, dos. Venga, perfecto. Muy bien. Y con un porcentaje de aciertos que vamos a obviar. Barcelona-Real Madrid-Pero al 15, Laura Pons. ¿Qué detalle por tu parte? Muchas gracias. Vamos a hacer obviar. Barcelona-2, Real Madrid-1. Claro, le decís esas cosas, pues se venga. Muy bien. Ese resultado. Muy bien. Muy bien, porque es el que he dicho yo en la porra. Ya lo sé, lo sé, lo sé. Ah, tú has dicho 2-1 a favor del Barça. Como tú, habrá 200 que habrán dicho eso, seguramente. Sí, Juan Pablo, vamos a darle un... ¿Cuál es el resultado, Laura, más puesto en la porra? Uno. Uno-3. Ah, uno-3. Sí, sí, Juan Pablo. Uno-3 y uno-2. Sí, sí. Uno-3 y uno-2. Perfecto. Un chispazo para nuestros oyentes de fútbol de radio. Rápido. El próximo entrenador, en caso de que haya crisis finalmente y se produzca la crisis, el entrenador de la Madrid será Antonio Conte o Bob Martínez. ¿Quién? Bueno, Roberto Martínez. Quiero un Toshiba. Este fin de semana llega un halo de frío infernal. ¿A que sí, Gonzalo? Una cosa tremenda y tal. Que no alarmes tampoco de esa manera. Esperaturas bajo cero, nieve, tal, una cosa horrible y tal. Pues donde mejor se está es en casa. Con el Toshiba puesto calentito, la bomba de calor estupendamente. Quiero un Toshiba, como decía Dieter, hay que ponerlo en Google, viene un técnico a tu casa, te lo mira todo, te dice dónde van los esprits. Entre palada y palada para quitar la nieve de tu casa. Exactamente. Toshiba. Toshiba, exactamente. Dieter Brandao, ¿qué es lo que llevas corriendo, 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 corriendo por dónde vas? Llevo mucha prisa. Muy bien, perfecto. Pues nada, nos vamos. Adiós. 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 Adiós.